Hey, ¿qué tal gente de YouTube? Estamos de una estrella vuelta con el primer odyssey Vamos a continuar por donde los dejamos Ahora, si te presentarás, es retroceder a las puedes elegir unas No te vas a ir por ahí, sino te vas a ver a este AT-RETE Así te voy a ir Mira, aquí te presento a AT-RETE Y yo puedo hasta donde peor este AT-RETETE pero bueno, ya sería ni modo Vamos a continuar Apertamos a estos Destruimos todo esto de aquí Y Y ya está Y puede ser desaparecido Bueno, pues ya Vamos a seguir No Este lo sabía Este lo sabía Este lo sabía No 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 Bueno Pero aquí Hay 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 Una Cosita, ¿ves? Una... Una energía y una... Leas que necesitábamos... Restoremos los pilotes... Y, a ver, sigamos... Bien, perfecto... Y, todo este mundo más es una tragedia... A ver... A ver dónde está, ¿no? A ver dónde está, ¿no? No, 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 no. ¿Pretendes recoger una aeronave... Desprende teniente chatarra? Ni hablar. No, 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 no. Y, pienso tratar de una de misterias energímonas. Para eso, mete trefes. Ahorita estoy planeando hacer como ustedes, es servidos de Medina para medir a la choncha de Nass. Ok. No, y justo me da. Ahí está. Primero golpe. Cuidado, Dios. ¡No! Ahí está. No te da ese enojo. Bien. Estoy tirado. Bien. Ahí está. Bien, y ya derrotamos. Espero que puedan destapoyar este video, porque el trailer anda muy bajo de vistas, y pues necesito que la gente me vide estos videos enteros, porque así me apoya muchísimo, y bueno, vamos a continuar. Otra vez, ya tenemos suficientes por otra vez, ya podemos irnos de aquí. El navio de hoy se ha arrancado. Ok. Ya podemos ir de arriba de las penas, ahí salgan chitos. Ok, pues vamos. Ahí está, ruido de las... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah! Oh! Surebra y una pausa! Prima de que! Monterthought salvation en un triste lado dice. Pues tenemos necesos haber más sobresabidas durante el viaje, nos use un plane de los azotones. Ah, pero hasta May ease sobre un tristado en un azotón. la primera vez que esta en el ambiente si ya ya.. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno, ya, que decíamos. Cuidado, nos agachamos. Nos agachamos, bien así. No, viste, pero en este Mario se agita mucho. No, 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 no. No, 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 no. Ops. Mira eso ya. Fue aquí ya llevo también. Hasta allá? Bueno. Ops. 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 Bien. Eh. Ahí está, ahí está, ahí está. Va a salir, va a salir. Bien. Viste. Viste. Sigue. Pasamos por aquí, no, ahora hay algo para ti, ¿y este cinto? Este cinto también hay algo, o sea, ¡no! ¡My God! Este ya sabía, a ver, este ya desviajé del país también, si tiene la respuesta a mi pregunta, este timado es perfecto, si en este reino. Era, era... No, sí, un anillo, un anillo, creo. Sí. Otra, una entrada, esto no lo había visto. Mira nomás. Demasiado dinero, mucho dinero. Bueno, a ver, eh... Ahí, ahí abajo nos fuimos. Ah, mira. No, 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 fue esto. O sea, ahí. Eh... No, espera, Mario, no estoy bien, no estoy bien. Mario, pero vamos a ver... No. Listo, sí, cuidado. Otay, otay. Voy a ir al mismo sitio de antes. Mira. 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 No. No. Dios. Por puto y sabe como antes. Ok, este es todo ya vino pero pues ya vas a pasar este Ahí está Este es el anterior este todo muy poco Espérate este duro un poquito más No Y aquí hay algo, eso es hoya Te dejaste fácil No, en serio No, este es el anterior no No Yo sabía No, este es el anterior no No, este es el anterior no No, este es el anterior no Dice, este es el estilo de energía en arena. Ok, puede ser nuestro siguiente objetivo. Vamos para allá. Ok, ya tenemos esto. Dios. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Bien, bien, perfecto. Saita. Ya Saita otra vez. Saita, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no.